El malvivir no es tanto como lo que se ha presentado contra Cardi B de Miss Banks. Miss Banks es una rapera norteamericana que nace en el año 1991, actriz, cantante, pero ha tenido un pasado un tanto peligroso y oscuro. Nebuloso. Miss Banks, según los medios norteamericanos, ha tenido situaciones con drogas. Se ha abierto frente contra Rihanna. Se abrió frente contra Russell Crowe. Ella, queriendo entrar a una discoteca de manera forzada, le mordió un seno a una seguridad. Esta señora comenzó a sentir que Cardi B, que no es santa de mi devoción, la ha ido desplazando de los escenarios por sus conflictos. Inmediatamente le entró y le armó una campañita. ¿Y cómo se llama eso? Malvivir. Dejece malvivir. Dejece malvivir. Dejece malvivir. Dejece malvivir.